Música Fue sin duda una de las postales más hermosas de los últimos días en el país 11 vacaciones arribando al puerto de Valparaíso Dando inicio a la histórica regata Bicentenario Recalada de fragatas y de inmediatos cientos de chilenos Arribando al molo de abrigo para disfrutar de esta oportunidad única Por supuesto los más pequeños fueron quienes más gozaron Maravilloso, nunca pensé que me iba a subir ¿Te gustó mucho? Sí Enseñaron eso como se mueve con los palos, agarran con las manos Y eso es como abajo hay un comedor, los baños Me gustó también la proa, el barco como se mueve y muchas cosas más Regata que también tuvo un toque solidario y de hermandad A las donaciones para la isla de Juan Fernández y los intercambios culinarios Se sumó la visita de niños de la Teletón Para muchos de ellos un sueño hecho realidad Sí, era mi sueño cuando chiquito Esto es muy emocionante para nosotros como discapacitados, es muy emocionante Filas y filas esperando la oportunidad de visitar imponentes naves como la Dama Blanca Sin duda la Esmeralda se llevó todas las miradas Esta es una oportunidad única creo yo, muy buena iniciativa, muy lindo todo esto Primera vez que al menos yo lo veo Han sucedido muchos hechos históricos, por lo tanto es una oportunidad hermosa para nosotros como ciudadanos comunes Otros serán los países que tendrán la suerte de apreciar estos veleros Que por una semana paralizaron al puerto de Valparaíso Anécdotas y recuerdos de un hermoso momento que quedará grabado en la historia de nuestro Bicentenario ¡Suscríbete al canal!